Cerca de las 7.30 de la mañana, aproximadamente 30 mujeres feministas tomaron las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla como apoyo a sus compañeras que tomaron la Comisión Nacional en la Ciudad de México. Es una protesta o es la primera llamada de atención justamente a todas las autoridades estatales y municipales para que se haga algo, es decir, que las carpetas de investigación se integren de manera correcta, que las cifras de feminicidios sean las correctas. Asimismo, indicaron que se encuentran cansadas de la falta de seguridad a las mujeres, ya que sus datos revelan que 46 municipios donde se han registrado feminicidios no cuentan con la alerta de género, así como más de 40 tentativas de feminicidio en lo que va del año. No se están haciendo las cosas como se deben y sobre todo cosas que estamos viendo todos los días, un presidente diciendo que no existe violencia, un gobernador que también minimiza la violencia, que llama vándalas a las compañeras que están tomando. Imagínate después de cuatro años donde a tu hija de seis, siete años la violaron y que no tienes respuesta. Yo creo que no es un vandalismo, es un decir estamos hartas, es una digna rabia. Como parte de su manifestación, no permitieron que el sexo masculino transitará por las calles en donde se encuentran las instalaciones de la comisión, lo que generó inconformidad. Estoy de acuerdo en que se defiendan, pero no que dañen a terceros. No me gusta esto que cierran calles, hacen borlote, dañan a terceras personas. Mira, en este caso yo si no llevara peso me hubiera abierto de este lado de volada. Yo tengo mujer, tengo hijos. Hay que señalar que parte de nuestro trabajo es mostrar las diferentes opiniones de la ciudadanía, por lo que al intentar hablar con el señor, un grupo menor de las manifestantes nos interrumpieron. Honestamente yo creo que es una protesta legítima, porque históricamente a las mujeres se les ha relegado, históricamente las mujeres han sido revictimizadas cuando son víctimas de algún delito, cualquiera que sea, pero también han sido estigmatizadas. Es una protesta que tiene que seguir. Las mujeres tienen que empoderarse y se tiene que resolver muchos de los conflictos que se han dado históricamente. A pesar de que las feministas señalaron que la manifestación duraría todo el día, se retiraron cerca de la una de la tarde dejando las llantas ponchadas y las ventanas rotas de las camionetas de la comisión, así como carteles de justicia y de mujeres víctimas de feminicidio. Cabe mencionar que la CDH continuó trabajando a puerta cerrada. Con imágenes de Edgar González Minerva Hernández, Meganoticias Puebla.